... ... ... Por Onda Corta, Internet y Vía Satélite, Radio Enlace, el programa de Radio Nederland sobre novedades de la radio, televisión y los medios de comunicación. En su corta pero popular existencia, este enlace mensual entre Madrid y Hilversum no sólo acercó a quienes hacemos y hacíamos amigos de la onda corta y radioenlace, sino que también enlazó a ambas audiencias. Por eso comenzamos el programa con un adiós a los amigos y amigas de ambos programas que hoy nos escuchan. Luego de 37 años de fomentar el diexismo y las radiotelecomunicaciones y más de 1500 horas de producción, Radio Nederland pone término al programa más antiguo del departamento español y el más veterano de este género en la radiodifusión internacional en nuestro idioma. La situación y el momento obliga a echar la vista atrás. Conozcamos la historia del programa. En la década de los 50, la radio en onda corta comenzaba a tener más adeptos. En el mundo anglosajón ya se hablaba del pasatiempo del DX y poco después comenzaron a surgir en las emisoras internacionales programas especializados. Radio Nederland y Radio Suecia fueron pioneras en Europa. Los programas en holandés e inglés dedicados al DX fueron tan populares que Radio Nederland decidió también presentar uno en español. El viernes 13 de noviembre de 1970 se transmitió en Radio Nederland el primer programa DX en castellano. En aquel entonces el espacio diexista duraba 10 minutos y se emitía los segundos y cuartos viernes de cada mes. Pancho Ibañez fue su presentador y Jim Fastenhaupt el guionista. Charlas con el receptor, la propagación de onda corta, soldar no es difícil, los amplificadores conformaban aquel espacio diexista. En 1973 Jorge Valdés lo aumentó a 30 minutos con una serie de cursos dedicados a la propagación de la onda corta y sobre los componentes de radio. La potencia de nuestras estaciones repetidoras en Bonaire y Madagascar es de 300 kilovatios y la de Lopik en Holanda de 100. En cuanto a las torres en donde están instaladas nuestras antenas, le informamos que en Bonaire hay 16 torres de 49 metros de altura. En Madagascar son 13 las torres, en Lopik 21, con antenas instaladas entre postes de más de 100 metros de altura. Esta es Radio Néderlande de Hilversum, Holanda y su espacio diexista de los viernes. En el verano de 1975 el espacio diexista pasa a manos de Alfonso Montealegre, quien poco antes había llegado a Radio Néderlande y ya formaba parte del equipo del espacio diexista. Espacio diexista El programa de Radio Néderlande para todos los diexistas Producido y presentado por Alfonso Montealegre Hola amigos, un cordial saludo desde el estudio 8 de Radio Néderlande, la emisora internacional holandesa. Para hoy viernes 27 de mayo de 1977, el espacio diexista de Radio Néderlande les trae contestación a la correspondencia. Información diexista de interés. Desde esa época la actividad de X en Radio Néderlande comenzó a tomar gran auge con colaboraciones de clubes de X en América Latina y Europa y corresponsales como Jorge da Silva Mora, Martin van Delft y Glenn Hauser. Los cursos de diexismo de televisión, antenas de onda corta, espectro de radioondas y el famoso casi todo en diexismo conformaron los primeros años del programa. En 1979 se une al equipo Jaime Vágena, fichado de manera muy acertada por Alfonso, que trabajaba en Radio España, cadena catalana, una de las emisoras más populares de Barcelona. Las ideas de ambos se fusionan de tal forma que pronto los oyentes los identificaron como el dúo dinámico de la radio y hasta incluso llegaron a llamarlos el Batman y Robin de la onda corta. No queriendo excluir ni el desarrollo tecnológico ni los aspectos socioculturales de la radio escucha, agregaron al DX temas relacionados a las telecomunicaciones. Espacio diexista. El programa de Radio Néderlande para todos los diexistas. Hola amigos, bienvenidos a esta antepenúltima edición de su revista de las radio, telecomunicaciones y el DX. Hoy les ofreceremos una colaboración desde Londres de nuestra corresponsal Isabel del Río y el Info DX Semanal, hoy con el informe desde Norteamérica que nos trae Glenn Houser. Pim Weimer nos acompaña en el panel de controles. En la realización y presentación estamos como siempre Jaime Váguena y quien les habla Alfonso Montialegre. Bueno muchachos, ya veo que entre 1974 y 2007 han pasado varios decenios y podemos oír que las voces han evolucionado bastante. Sí Antonio, al escuchar las grabaciones le decía a Alfonso que tenía una voz muy delgadita. Y yo veo que no exageraba cuando me redía de las S y las C tan marcadas que tenía Jaime. Así es, pasando a otro tema. Tengo entendido que el espacio diexista tenía dos versiones de 21 minutos. Sí Antonio, una era para España y la otra para América Latina. Esta última versión podía alargarse y así lo hicimos en varias ocasiones. Eran necesarias las dos versiones por la gran cantidad de información que nos llegaba de los clubes, tanto de la península como de América Latina. Y Alfonso, ¿recuerdas los clubes de entonces? Estoy tan emocionado Antonio que el nudo en la garganta no es, no sé si es de nostalgia o de miedo a olvidar alguno y que termine enojándose. Los había por montones, a ver, el Atlántico de X Club de Tenerife, el Marpla de X Club de Mar del Plata Argentina y otros más de ese país como el grupo de Kizuquía, otro de Coronel Suárez. Los había también en México y la República Dominicana y en Venezuela y no recuerdo ahora más. Bueno Alfonso, no hay que olvidar a España, el jefe de Madrid, ahora la AER, el barcino de Barcelona, más tarde el ADXB. Bueno, el espacio de Xista de Radio Netherland empezó a participar en las reuniones del EDXC europeo y de la ANARC estadounidense. En 1982 España comenzó a ocupar un lugar predominante. El espacio de Xista estuvo también allí. Hoy es viernes, día del espacio de Xista de Radio Netherland. A continuación, una entrevista de Jaime Váguena, realizada en Barcelona con el productor de un programa local diexista en catalán, Miquel Calzada y Ulibella. Miquel Calzada y Ulibella. ¿Por qué surgió la idea de hacer un programa de X y además en catalán? Bueno, en principio, si no lo sabes, bueno, yo empecé el diexismo gracias a tu programa Escuchando el Mundo y entonces pues me fijé que estando en Cataluña pues faltaba un programa en lengua catalana sobre diexismo. Además para promocionar nuevos diexistas ya que, en fin, sabes tú los problemas de una emisora local que no cubre bastante, ¿no? Entonces pues fui a Radio Terrassa, les enseñé un guión de cómo podría ir el programa, me lo aceptaron y a partir de ahí pues hace ya un año y medio casi que estoy haciendo Cataluña de Axis. Vale anotar que algunos oyentes de nuestro programa como Miquel Calzada, que es una figura muy conocida en el mundo de la radio y la televisión de Cataluña, también han pasado de ser oyentes nuestros a ser importantes figuras en sus países y menciono a dos más, Jorge Barón de Colombia y Adrián Corol en Argentina. A vos, Adrián, nos vemos en Buenos Aires y a ti, Miquel, nos vauremos al novembro a Barcelona. Muy bien, Macu, hasta la que sí. Algo que muchos recordarán de aquellos años fue el popular concurso Juegue con Nosotros. ¿Qué recordáis de aquello? Pues que nos llevó locos el jueguito. Más de 7.000 participaciones recibimos. Todo un récord. No olvidaré aquella montaña de cartas y postales. Menos mal que no había e-mail en aquella época. Este es un fragmento de aquel concurso. El ganador del receptor de radio fue Jorge García de Varinas, Venezuela, quien, por cierto, es ahora todo un profesional del medio. Y ahora con las respuestas de nuestro concurso, Juegue con Nosotros. En la pregunta número 2, con un valor de 30 puntos, les pedíamos que nos diesen el nombre de una emisora la cual utiliza esta señal de pausa. Y la misma la tocamos al revés. Y la respuesta es Radio Moscú. Y la segunda pregunta de 30 puntos era... ¿A qué emisoras pertenecen las siguientes siglas? R-N-W, D-W, O-R-F, R-E-E. Y la respuesta a esta cuestión no es la da el mismo Sergio Silva. La sigla R-N-W pertenece a Radio Nederland-Wirendon-Rub. Este Wirendon-Rub significa en castellano emisora mundial holandesa. La sigla D-W corresponde a la Deutsche Welle, la voz de Alemania. La O-R-F es Radio Austria, algo así como Österreicher Rundfunk. Y R-E-E es Radio Exterior de España. Vaya sorpresa. Pues prepárate, Antonio, que te tenemos otra más. Porque durante tantos años el archivo se ha venido enriqueciendo. Jaime es loco por las sintonías. Sí, no lo oculto. Me encanta coleccionar y archivar cosas de la radio. Como por ejemplo esto. Escucha, Antonio, que creo que te sonará familiar. A ver. Pero hay otra grabación más que te la paso ahora porque no sé si está registrada en el archivo sonoro de Radio Nacional de España. ¿Estás listo? Sí, sí. Programa Diexismo. Nuestra cita semanal con los amigos de las ondas cortas. Eso era en el año 79 y el presentador del programa era Julio de Miguel Madrazo. Bueno, sé que es difícil, Jaime, pero de ese enorme archivo, ¿qué destacarías en este momento? Nada más pensar en ello me emociona, Antonio, pero creo que sin duda sería algo sobre la guerra de las Malvinas. En toda la Europa Occidental, tanto la radio como la televisión, sin olvidar todos los medios escritos de información, han desplegado una increíble actividad para cubrir el conflicto de las Malvinas. El DX es la afición que fomenta la amistad internacional a través de la escucha de las diversas emisoras. En las últimas semanas hemos experimentado en oídos propios el carácter propagandístico que han adoptado algunas de dichas estaciones. Afortunadamente, el criterio periodístico democrático de la mayoría sigue muy en alto y aunque parezca mentira a ciertas personas, en Europa y particularmente en Holanda, todos los medios de radiodifusión se han referido subjetivamente a este tema y han expuesto también amplia y convincentemente los puntos de vista no sólo de la Gran Bretaña, sino también de la Argentina. El miércoles pasado nos enteramos de la aparición de una nueva estación de radio propagandística. Esta vez es una emisora británica en castellano, transmitiendo desde la isla de Ascensión. Dicha emisora se identifica como Radio Atlántico del Sur. A continuación podrán escuchar una grabación efectuada ayer por nosotros de una de dichas emisiones. El paso dado por el Ministerio de Defensa británico ha causado enorme disgusto a las autoridades de la BBC ya que esa emisora ha sido atacada por varios grupos de la población británica y el propio gobierno, incluyendo a la misma dama de acero, la señora Thatcher, por presentar con igual fuerza y objetividad tanto la verdad británica como la verdad argentina en el conflicto. Es un hecho que vale la pena elogiar, el valor que han tenido las autoridades de la BBC para encarar incluso a su propio gobierno en defensa de la verdad y sobre todo de la subjetividad periodística, que es uno de los grandes valores de la democracia. La historia se repite, dice el dicho popular, y este ha sido nuevamente el caso, ahora en 1982, al igual que hace 25 años, cuando Anthony Eden se opuso a las maniobras del gobierno de Londres para amordazar la objetividad de la BBC durante las informaciones sobre la crisis del canal del Suez, cuando los británicos trataron inútilmente de apoderarse, una vez más, de algo que pertenecía al pueblo de Egipto. Un fragmento de aquel espacio de Exista. Bueno, desde ese momento nos dimos cuenta que el programa no era exclusivamente DX, que habían análisis sobre aspectos más profundos de las comunicaciones en nuestra sociedad. Así que pensamos que el próximo paso que había que dar era cambiar de nombre al programa. Bueno, pues seguimos con las preguntas. ¿Recordáis cómo se os ocurrió el nombre? Es una larga historia, Antonio. Resumiendo, debía tener la palabra radio. Y algo de compromiso, que a su vez fuera una palabra de la jerga. Así que se me ocurrió enlace, y así nació Radio Enlace. Y así sonó el primer Radio Enlace el viernes 7 de enero de 1983. Radio Netherland presenta Radio Enlace. La revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y el DX. Desde el estudio 6 de Radio Netherland, Radio Enlace les ofrecerá en los siguientes 21 minutos, tema, un informe sobre la radiodifusión internacional. Hoy, el Surinam y Radio Netherland, Virol Tomgoop. Después tendremos las cartas de la semana seguidas luego por... Info Radio, boletín de noticias DX, hoy con colaboraciones de Glenn Hauser y Emilio Pedro Porcenic. Finalizaremos con Actualidades en Radio y Televisión. Hoy con una colaboración del Servicio de Radio de las Naciones Unidas. En fin, que por el programa pasaron muchas voces. Paco Rubio, Paco Martínez, Henry Clements, Pedro Serrano Ruano, Manel Castro, Bruno Hernández y muchos más. También le dimos voz a los diexistas italianos. También presentamos muchas series como La Historia de la Onda Corta en Holanda. Una serie de programas sobre el pasado y el presente de la radiodifusión internacional en los Países Bajos. Siguiendo con la historia de la radio holandesa en las ondas cortas, seguimos remontándonos en el pasado en la compañía de Don Paco. Fue Holanda uno de los primeros países que empezó a utilizar la onda corta. Sí, tuvo lugar el 11 al 12 de marzo de 1927 desde los laboratorios de investigación física que tenía Phillips en Eindhoven. El lado oculto de la radio. Once años más tarde, Radio Euskadi volvió al Eter, esta vez desde el otro lado del Atlántico, desde Venezuela, país que para ese entonces había acogido a más de un millón de españoles que huyeron de los horrores de la guerra civil y de la penuria económica del régimen franquista. Aquí, Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Y también hubo programas especiales y animados con cursos telefónicos como este. Tenemos comunicación entonces con Antonio Portos y está todo sorprendido, Antonio, ¿no? Por supuesto, lo que menos esperaba... Bueno, ¿estás nervioso? No, más o menos. Ya escuché el programa de semana pasada y veo que las preguntas son algunas un poco difíciles. Ah, y nosotros pensamos que son muy fáciles. Bueno, vamos a probar otro grupo de preguntas. A ver, Alfonso. Sobre emisoras internacionales, Antonio, a ver. De acuerdo, sí. De 1 a 10. El 4. El 4, por 10 puntos. En Bélgica hay dos servicios internacionales de onda corta. Uno se llama RTBF. ¿Cuál es el otro? La BRT. Muy bien. Te has ganado los primeros 10 puntos. A ver, otro grupo. El 5. El 5. Vamos a ver. Por 30 puntos. Escucha muy bien, Antonio. Tienes que tararear o cantar la melodía de cierre de Radio Nederland en español, o sea, cuando decimos muy buenas noches desde Holanda. ¿Y luego qué viene? A ver. ¿La melodía de cierre? Sí. Muy bien. 30 puntos. Y 10 que tenía son 40. También fuimos testigos de la desaparición de emisiones y emisoras de onda corta en español. Radio Berlín Internacional. Ya no existe más. Ni tampoco claro está la República Democrática Alemana. Para muchos, la nueva Alemania unida es símbolo de alegría. Para otros, de tristeza. Como nos explicó la directora del Servicio Español de Radio Berlín Internacional, la doctora Helma Harrington. Ah, eso es un capítulo un poco, digamos, triste para mí de responder. Porque según el acuerdo de unificación entre las dos Alemanias, la Radio Berlín Internacional fue desuelto con vigor el medianoche de martes. Después de casi 32 años de existencia, dejó de exigir. Radio Enlace presentó a menudo reportajes radiales desde los lugares más recónditos, como la Isla de Pascua o Fort Collins, Colorado, desde la emisora de las señales horarias donde nunca se para el reloj. Y más y más series como la radio al final del milenio. Tanto el espacio diexista como Radio Enlace recibieron varios premios de diversas asociaciones diexistas. Pero el mejor premio recibido por Jaime y Alfonso ha sido el aprecio y la fidelidad de su audiencia durante todos estos años. Y de manera muy especial el apoyo recibido en estos últimos meses. Y llegó el momento de despedirnos. Sí, lamentablemente a todo comienzo le llega su fin. Nos vamos con este último fragmento para que lloren de la risa con una breve selección de miles de momentos de nuestro aprendizaje para hacer buena radio y ofrecerles lo que esperaban. Porque cometiendo errores es como se aprende. Y aprendimos entre risas y mucho amor por la radio. Ha sido una labor de 35 años que ahora culminan estos 25 minutos. Y como dolor compartido es medio dolor, agradecemos la compañía de Antonio Buitrago de Amigos de la Onda Corta de Radio Exterior de España. Hola amigos. Hoy les ofreceremos en los siguientes minutos en nuestra sección tema una interesante charla sobre las señales horarias. Además una entrevista con Ben Loge, jefe del departamento de... Departamento. Fase de definición del satélite europeo de... Radio Enlace, revista semanal de las radio tele... telecomunicaciones. Ok, de nuevo. Hoy en Radio Enlace, Intelsat y la Hughes Aircraft desarrollan el satélite de... Estos dos fracasos no frenaron en absoluto el ambicioso plan chino. Según Chen Shuchun... Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace. Ya ha llegado el invierno de verdad a Holanda, trayéndonos la primera nevada. Pero como siempre reciban el más caruloso... Caruloso. Pero como siempre reciban el más carulo... Pero como siempre reciban el más caruloso saludo... Por Cataluña Radio participó... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miquel Calzada. Por Cataluña Radio participó Miquel Calzada y Olivella. Y comenzamos con la noticia que más impacto ha causado esta semana. Por primera vez después de 40 años, la radio de las Naciones Unidas ha cesado de emitir sus programas... ¡Ay la puta! Comienza otra vez... Va, va otra vez, ¿eh? Es que cree que está aquí en Radio Salamanca. Ya otra vez, Jaime. Y muchas cosas interesantes les vamos a ofrecer el próximo viernes. Radio Enlace en directo desde Ámsterdam. Bien, y volviendo a lo que acabamos de decir, Jaime, ¿tú vas a comprar una antena polaca o una polaca con antena? ¿Cómo? Glenn Hauser, ¿qué les pasa a informar desde la Florida, Estados Unidos? Bueno, ¿y qué estuvo haciendo Glenn en Guatemala? Que sea Glenn mismo el que nos lo cuente. Regreso con más después de esta pausa. Bien, y en Radio Enlace tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro corresponsal en Madrid, España, Nicolás Barandari... Ah, perdona. No Barandari... Barandiarán. Aquí lo hacemos con frecuencia. ¿Pero qué es lo que tengo que decir? ¿Se me olvidó? Bueno, yo lo que quiero ahora es presentar uno de los últimos trabajos... Uno de los últimos trabajos... Daría. Uno de los últimos trabajos... Y así termina la historia. En un periodo de tensa calma, a la espera de las emisiones de la TV2 Cataluña para el próximo mes de enero... Espera, Nicolás, Nicolás, ahora sí que... Llegó una persona hablando bastante fuerte ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí que se escucha. ¿Entonces que hago cuelgo? Sí, yo no sé. Es de Galicia. Una calle... ¡Hija! Ahora se oye otra más. Sí, Nicolás... ¡Bailas Muñeiras! ¡Qué horror! Ya se fue, ya se fue, ya se fue. 50 puntos ha tenido nuestra concursante, nuestro concursante. ¿Qué mierda dice aquí? ¿Qué es? ¿Un mujer o un hombre? Es básico, tengo que saber si es mujer o un hombre. Ya, listo. Aquí se me ha perdido la frecuencia, Jaime. Ay, 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 la frecuencia es... ¡7.420, di! No. Llamado el cohete de Fidel. Esa interferencia no es capaz de prevenir la sintonía de Radio Martí en todas partes. Le pedimos a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Glenn House... Es que sea el cohete. No te grafie. El cohete de Fidel. Le pedimos a nuestro... A nuestro cohete. Bueno, han sido unos fragmentos muy graciosos, pero desgraciadamente hay que ponerse tristes porque llegó la hora de decir adiós. Algo histórico para el DX y para Radio Netherland y Radio Exterior de España. Yo lo que puedo decir es que para mí ha sido un placer haber trabajado con vosotros, con Alfonso y Jaime, y que gracias a ello hemos podido consolidar una amistad que va a perdurar más allá de estas ondas. Tú lo has dicho. Gracias, Antonio. Gracias por tu amistad y compañerismo. Y te deseamos que sigas llevando la antorcha del DX con el ánimo e ímpetu que te caracteriza. Desde nuestros estudios en Hilversum y los de Prado del Rey en Madrid, un hasta siempre, amigos del DX y del mundo de las comunicaciones. Adiós. Hasta siempre. Adiós.